Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Del 18 al 20 de noviembre Michoacán será sede de la edición número 20 Del Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica El objetivo de este congreso será crear un espacio de intercambio De experiencias, de prácticas, de ideas, de innovaciones Y de reflexiones respecto a los retos que tiene la divulgación Y que tienen la divulgación y la comunicación de la ciencia En este marco se realizarán conferencias, mesas redondas, talleres de capacitación especializados Y presentación de proyectos de alto impacto Nos ayudarán indudablemente a consolidar Todo este valioso, importante material que se hace llegar a la sociedad Todos los productos de investigación La Coordinadora General de Comunicación Social del Estado, Georgina Morales, reconoció el esfuerzo Que diariamente realizan los divulgadores a favor de la sociedad Una sociedad informal es una sociedad sólida que puede tomar mejores decisiones En ese sentido es muy importante la labor que realizan los comunicadores y los divulgadores de ciencia El congreso se realizará en el Centro de Convenciones de Morelia Con la participación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Y la Universidad Michoacana Para Quasar TV, Fátima Miranda